En Imagen Televisión Clement se toma muy en serio cada entrenamiento ¡Llegado la hora! ¡Investigación de batalla! ¡Comiencen! Y Ash no está dispuesto a perder ¡Greninja! ¡Usa corte! Y el buen sabor que tiene el equipo Rocket Donde quiera que el equipo Rocket viaja, el destino nos mantiene bien alimentados Puede volverse una amarga experiencia ¿Qué clase de movimiento tramposo es ese? ¡Quítenme su tramposidad! Pokémon, mañana 8 a.m. en Imagen Televisión ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Alto!